Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Minecraft, bienvenidos a otro episodio más de Planeta Búho Esta vez vamos a ver, bueno, pues vamos a hacer cositas, cositas interesantes La primera, vamos a picar por primera vez minerales, madre mía, bueno, minerales no, bueno, por primera vez tampoco Vamos a picar un poquito de... de lo que viene siendo... diamantes, ¿vale? No tengo ningún diamante, actualmente tengo un montón de cosas, tengo que ordenar todo esto Me gustaría jugar Minecraft en directo, pero el otro día estuve haciendo una pequeña prueba, ¿vale? En la cual me petó, tío, me petaba Minecraft, sinceramente, y no tengo ni idea del por qué me petaba relativamente Por cierto, chavales, estoy jugando con la... bueno, por así decirlo, con el anterior gráfico, para que me entendáis, ¿vale? Paquetes de esto, que bueno, pues se ven muy, muy bien, la verdad Bueno, chavales, que este... un par de cambios que he hecho tampoco son muy difíciles de saber He cambiado esto, estoy viendo para que todo se vea perfectamente, ¿vale? Muy bien, lo dicho, he agrandado un poquito más esto y punto, pelota Lo que vamos a hacer, chavales, también es que necesitamos libros encantados Donde necesitamos mending y toda esa cosa, mierda, para que... bueno, para... para picar diamantes, básicamente, ¿vale? Vale, esto no lo veo nada, protección 3, eficiencia 5, perdón, 4 Vale, esto está muy bien, vale, necesitamos lo que viene siendo... Vamos a ver a qué tenemos por aquí, no creo... vale, no tengo ningún libro, bien jugado esa No tengo aquí ningún libro, tío, de verdad, pensaba que tenía libro Tengo que encontrar, chavales, un pueblo también, el cual... a ver si lo encuentro, tío Porque es que no vea, macho Vamos a ordenar un poco esto, que no sé si lo voy a poder ordenar todo perfecto Pero bueno, yo aquí poniendo cositas que no están nada mal, la verdad, esto por aquí Vale, esto me es necesario, esto por aquí, esto también por aquí Vamos a soltar huevos y tal, vale, un par de cositas, básicamente Aquí tengo lo que viene siendo lo que necesito encantar, que voy a encantar el pico de diamante Aquí tengo otro pico de diamante nuevo, ¿vale? sin tocar Y, bueno, pues aquí necesitamos fortuna 2, por ejemplo, que me viene muy muy bien, la verdad, fortuna 2 Aquí tenemos empuje, que tampoco me vale mucho Esto lo vamos a llevar abajo para que los libros se queden abajo encantados, ¿vale? Y obviamente también necesitamos un poquito de experiencia Me encantaría hacer, chavales, un directo de Minecraft, sinceramente Pero no puedo, tío, no puedo porque parece ser que mi ordenador nos quiere, ¿sabes? Es increíble, pero cierto Vale, aquí que tengo, tío No tengo nada, irrompibilidad 3 Fortuna 1, irrompibilidad y poder, ¿vale? No está nada mal, ¿vale? Me parece perfecto Aquí tengo algo interesante No tengo nada Vamos a poner estos filetes aquí mismo Para que se vayan haciendo, básicamente Vale, perfecto Vamos a ver qué tenemos en los hornos Hace un montón de años de tiempo que no juego desde la última vez que grabé, ¿vale? Así que me tengo que acordar de qué tengo que hacer, ¿vale? Porque si no, no me acuerdo Chungo Vale, esto por aquí Perfecto Necesito un poquito de carbón Para esta fucking mierda Mierda Ahí Más minerales que vienen bien Bueno, metal en este caso Vale, perfecto Y bueno, chavales Cositas que tenemos que hacer, ¿vale? Básicamente Aquí, ¿qué hay? Aquí hay porquería Aquí hay más porquería, básicamente Los huevos de pollo, tío Tengo que tirarlos, obviamente Aquí tengo también los cultivos Que ya sabéis, chavales Y, bueno Necesito lo que viene siendo De estos de fortuna Pero nos vamos ahí a nuestra De esto A nuestra Me saldrá el nombre, tío A nuestra trampa De esqueletos Vamos Y vamos a coger un poquito de experiencia por allí también Vamos a tener que conseguir Lo que viene siendo Enderpearl Que son para encontrar dragón Que tengo En teoría tengo que buscar Lo que viene siendo Un maldito Vamos a tirar todos estos huevos, tío Que no los quiero para nada, básicamente ¿Vale? También necesito, chavales Un Para matar dragón Obviamente necesito Enderpearl Y quiero encontrar por ahí A ver si encuentro Un maldito pueblo Que aún no he encontrado Ningún pueblo O que yo sepa No he encontrado ni uno Y quiero encontrármelo ¿Vale? A ver si nos encontramos Que es importante encontrarlo Básicamente para que Podamos comerciar Con los Con los aldeanos ¿Vale? Un pueblo aldeano Que no sé si es verdad Que me encontré uno o no Yo tengo que mirar Los episodios anteriores A ver dónde estaba el pueblo A lo mejor es verdad Que a lo mejor un pueblo Por aquí estaba cerca ¿Sabes? No se sabe No me acuerdo Así que tendré que echar un ojo A los anteriores episodios Por supuestísimo Muchos de vosotros, chavales Me preguntáis Que si Que suba Minecraft Que siga subiendo Minecraft Otro me va a decir Que es una puta mierda Que no os gusta Lo siento, chicos Al que no le guste Minecraft Que no lo vea Yo no obligo a nadie A verlo, obviamente Lo que haga a mí este juego Me gusta mucho Y me divierte Y aquí Para eso estamos por aquí Muy bien Perfecto Venga, pues vamos a darle fuerte Perfecto La verdad que me solucioné Por así decirle un poco Al no poder jugar a Minecraft La verdad Y bueno Básicamente por el hecho Que me gustaría Hacer directos de Minecraft Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Supongo que será por mierda Que a lo mejor necesité Un poquito más de recursos Para ir tirando De Minecraft Pero bueno Ya A lo mejor en un futuro De momento estamos con vídeos Y bueno Yo espero que os guste Y que lo disfrutéis Por supuestísimo Que para eso estamos ¿Vale? Otra cosa Vale Estoy mirando a la pantalla De al lado Básicamente, chavales Para ver que se vea todo perfecto ¿Vale? Sin ningún problema Está grabando y todo ese rollo ¿Vale? Y bueno Fortuna, chicos Necesitamos fortuna Para picar diamantes ¿Vale? Tengo por ahí Unos diamantes Pero están en el lado de allí ¿Vale? Vamos a intentar conseguir niveles De experiencia Para ir encantando cosas Obviamente Y ir picando ya diamantes Tío ¿Por qué? Porque lo necesito urgentemente Por el simple hecho De que Tío Me quiero que enfrenta el dragón La serie esta va a terminar Cuando me enfrenta el dragón Chavales Cuando finalice Cuando mate al dragón Habremos terminado la serie Una serie La cual se ha llevado mucho tiempo En el canal Pero espero terminarla ya Estoy deseando sinceramente Y mucho más adelante Comenzaremos otra Mucho mejor La verdad Muchísimo mejor Una chula Este básicamente está Por así decirlo Esta serie era de principiantes Totalmente Porque no sabía muchas cosas Pero yo creo que La siguiente serie va a estar Muy chula Y espero Como ya he dicho antes Lo vuelvo a repetir Me gustaría hacerlo en directo Obviamente ¿Por qué? Porque bueno Pues así muchos vosotros Sabéis más que yo De Minecraft Y me podéis ayudar ¿Vale? ¿Cómo eras tú? Por aquí Vale muy bien Vamos por aquí A ver Vamos a conseguir puntos de experiencia A ver que tal ¿Vale? Y bueno Pues vamos a ver Si podemos conseguir Por lo menos Unos cuantos Obviamente La trampa de esqueletos Que tengo No es Que sea lo mejor del mundo Obviamente Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? La verdad Tampoco Nada Otro mundo Me gusta la verdad Que La anterior Paz de texturas Que tenía Me gusta mucho Más que este La verdad Lo que pasa es que Me he cansado un poco Y digo Bueno Vamos a ponerle este Un poquito Para recordar Viejos tiempos ¿Vale? Era por aquí ¿No? Si Efectivamente Perfecto Aquí hay Cosicas Aquí no hay nada Aquí hay libros ¿Qué libros? Este libro Me lo voy a llevar Para después Seguirme Remolacha Flecha Bueno Tampoco Nada de otro mundo La verdad Vale Vale Tenemos que saber El pico de hierro Este que tiene Tío Y rompibilidad Tres Y vale Es que necesito fortuna Tío Sin fortuna No podré No voy a picar Ni de coña El tema este De los diamantes Básicamente Porque yo creo que me toquen Por lo menos Que no me toque uno ¿Sabes? Que tenga fortuna Viva la redundancia Y que me toquen varios ¿Sabes? Varios de estos Arco Y rompibilidad Rompibilidad Madre mía Será por rompibilidad ¿Sabes? Flipante Vale Tengo flechas Por aquí No tengo ni Ni espada Ni nada de eso Flipante Flipante Sí señor Vale Tengo por aquí Cosas Esto también Me lo voy a llevar Pala de hierro Es que tampoco Hay gran cosa por aquí Botas de hora Más uno Menos mal Que todas esas cositas Cuando encontremos A A un de este Tío A un aldeano Lo que sea Un pueblo Vamos a intentar Lo que viene siendo Traficar con ellos ¿Vale? Para que me entendáis Vamos a intentar Traficar con ellos Y que nos den muchas cosas Con todas las baratijas Que tengo ¿Vale? Aquí está la peña Vale Me meto por aquí Podría quemarlo Sí Pero bueno Da igual No me importa Prefiero Ahí estamos Vale Esto por ahí Vale Ok Ahí hay un cofre Que no hay nada En el cofre ¿No? Por lo que estoy viendo Espérate Está aquí ¿No? Ahora Vale Fiarse Todo lo que tenemos Por aquí Chavales Huesos Por un tubo Que los huesos Están bastante bien Porque si quieren Polvos de huesos Lo podemos Lo que viene siendo Cogerlos Y a tope Y si quieren Armadura Y toda esta peña Pues mira Hostia mira Protección Contra el fuego 3 Y respiración 2 Y rompibilidad 3 Protección 3 Tía pues tampoco Son malas armaduras La verdad Tampoco son malas armaduras La verdad Para que no nos vamos a engañar Vale muy bien A ver Lo mejor sería Bueno pues Intentar encontrarnos Aldeanos La verdad Un pueblecillo No sé si voy a estar preparado Básicamente para irme Del tirón A A enfrentarme Bueno a enfrentarme A encontrar un pueblo Porque no quiero tampoco Irme muy lejos Porque seguramente Con la buena suerte que tengo yo Me pierdo ¿Sabes? Porque me pasa muchas veces La verdad No sé por qué Pero me pierdo Un montonazo de veces Tío Pero bueno Lo suyo sería Chavales Intentar Conseguir fortuna Picarlo Los diamantes Y con los diamantes Ya hacerme Buenas armas ¿Sabes? Aunque bueno Básicamente Lo único que quiero sería En todo caso Sería De esto tío ¿Cómo se llama? A ver si me acuerdo ¿Cómo se llama? Vale Se está muerto Perfecto Mata también a este Vale Vale Pues ahí está Perfecto Vale Esta trampa Lo malo que tiene Por así decirlo Es que va muy lenta Tío Es lo malo que tiene La verdad Va demasiado de lenta Para lo que Quiero realmente Con la trampa ¿Sabes? Aquí no hay nada Interesante ¿No? Aquí no hay nada Vale Perfecto Pues vámonos de aquí Esto podría taparlo En verdad ¿No? Digo yo Esto podremos taparlo Vale Perfecto Y aquí ¿Qué había tío? Hay cosas que no me acuerdo ¿Sabes? ¿Qué había por aquí? Aquí ya ni nada Pues parece ser que no Vale ¡Uh! ¡Oh! Esmeralda No sé si picar eso Tío Porque O necesito un picado de diamante Para picar a las esmeraldas Necesito un picado de diamante No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Las voy a dejar Las voy a dejar aquí Porque no sé si se Si puedo picarlas Con un pico De este Tío No me acuerdo Os lo digo de verdad Así que vamos a dejarla mejor Que se quede ahí Aquí tampoco hay nada ¿No? No Aquí tampoco Bueno el oro El oro por llevarme algo ¿Sabes? Vale También necesitaría antorchas Tío No tengo antorchas Y a lo mejor no estáis viendo Un nabo ahora mismo Básicamente Vale Que hay aquí tío Oh mira Carbón me viene bien El carbóncete Me viene bien Me viene bien Así me da también experiencia Que nunca viene mal Vale Tengo Vale Tengo palitro que mira Puta madre Tampoco tengo mucho Bueno Tengo Seis antorchas ¿Sabes? Seis antorchitas Que bueno Algo es algo Vale Y también metal Metal tengo Vamos Por un tubo ¿Sabes? Por si acaso quieren Los pavos estos Quieren metales y tal Y podemos Y podemos darle fuerte Con el metal A los aldeanos Pues mira Vendría bien Vale Más Más de esto por aquí Muy bien Pues vámonos de aquí Ya creo Yo creo que esto ya está Más que explorado Tampoco quiero Pegarme aquí 200 años En la mina esta Porque yo creo que esta mina Ya está ya Más que explorada tío Y yo creo que ya Tampoco hace mucha falta ¿Vale? Porque ya lo único Que he dicho Que bueno Que necesito Ostras mira Otra más tío Vamos Vale Pues voy a tener que venir Con la Con el pico de diamante Si Yo creo que Vení Con el pico de diamante Madre mía Que me trabo tú Y yo creo que va a estar Bastante bien La verdad Esto por aquí Esto por aquí Aquí ni nada más Esto por aquí Quiero diamante tío Me vendría bien diamante La verdad Para que no vamos a engañar Aquí tampoco hay nada Por ahí hay agua Que no llega a ningún lado Otra más tío Pero bueno Pero bueno Las esmeraldas chavales Las esmeraldas Parece ser que se Se negocian por aquí Bastante ¿No? Madre mía Yo tengo cuatro esmeraldas ¿Eh? Ni tan mal Perfecto Vale Ahí que hay tú Eso no me gusta Vale Por aquí Vale Esto ya es lo de antes Vale Le das una vuelta entera A la mina Totalmente Vamos Muy bien Y aquí no hay nada ¿No? Lo que estoy viendo No Por aquí ya ni nada Perfecto Pues nada Vamos para atrás Vamos por aquí No sé si habrá más Esqueletos aquí creados No, no hay nadie Da igual No me importa Vale Nivel 25 No está nada mal Tengamos un libro Que el cual Vamos a Aquí ahí no hay nadie Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí hay madera La madera me la voy a llevar Y Y estos libros también Me voy a llevar estos libritos La verdad me va a venir Muy muy bien El carbón este también Me lo voy a llevar Por si acaso Vamos a hacer Ah, es que esta es otra madera Vale, no me importa Esto por aquí Esto por acá Perfecto 48 Antorchas Que vienen Bastante, bastante bien Vamos, creo que de arriba Tengo una cama Vamos a dormir arriba Vamos a volver A la casa Y yo creo que vamos a empezar A encantar Aunque ya sabéis Que tengo tampoco Tantos niveles Pero tío Es que quiero encantar ya Y picar esos diamantes De verdad Quiero picar esos malditos diamantes Vale, es de noche ¿No? Sí Pues entonces vamos a dormirnos Aquí que hay Más palitroques Me lo llevo Del tirón Más huesos Esto por aquí Esto por aquí también Y listo Vamos a dormir Perfectamente Sin ningún problema Madre mía Llevamos ya 15 minutos Tío Pero ¿Por qué pasa tan rápido El tiempo grabando? Tío No entiendo No entiendo No entiendo Que me gustaría jugar Este juego Tío en directo Por Dios De verdad No hay una cosa Que me dé más rabia Pero bueno Que está muriendo Compañero Madre mía Pero tío ¿Me va a reventar o qué? Madre mía El pavo este ¿No? Como revienta ¿No tío? Me ha reventado Pero que flipas Vale Me voy a tomarnos Aquí algo Perfecto Ya se está sumando La vida Y bueno Muchísimas ganas Tío De jugar a Minecraft En directo Tío Os lo digo de verdad Os lo digo de verdad Muchísimas ganas De hacer un maldito directo Y que se vea bien Tío Porque el anterior directo Que estuve haciendo Se estaba viendo Lagazo Tío Mucho lagazo Mucho lag Y yo me quedaba What the fuck ¿Por qué te pasas tío? Porque ¿Por qué ocurre eso? La pregunta del millón ¿Sabes? Pero no tengo ni idea Así que tendré que Que echarle un vistazo Hacer pruebas Y que todo se vea perfecto ¿Sabes? Pero bueno Vale Objetivo Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? De mientras que esto está funcionando Y rompibilidad Y rompibilidad 3 Aquí voy a poner esto A que se vaya haciendo El arco y rompibilidad Que tampoco me hace falta Poder 3 Y rompibilidad 3 Vale No está nada mal La verdad Tengo un buen arco ¿Esto qué es? ¡Oh my goodness! No sabía esto Hostia Me acabo de dar cuenta Hasta ahora tío ¿Te puedes creer Que me acabo de dar cuenta De algo tío De esto? Ojo de Ender O sea Con una perla de Ender Y un ojo de Ender Perdón Una perla Y un polvo de Blaze Te creas El ojo de Ender Interesante Polvo de hueso Vale Para eso necesito Las barras de Blaze Ok Me gusta Me gusta Me gusta Sí señor Yo esto no lo sabía Me acabo de dar cuenta Ahora mismo tío Flipante Perdón por el retraso tío La verdad No tenía ni puta idea De que existía eso ¿Sabes? Pero no tenía Yo eso Hace poco lo estuve buscando Por internet De como se ponía eso Y ahora va y me lo encuentro ¿Sabes? Es en plan Hola No entiendo No entiendo nada No entiendo nada Las cosas Las cosas como son tío Pero bueno Perfecto Pues ya hemos llegado aquí A nuestra ubicación Perfecto Vámonos por aquí En verdad Por así decirlo chavales La zona en la que estamos Ubicados Tampoco es que sea mala ¿Vale? Tampoco es que sea malilla Hombre Estaría mejor Porque debería tener un pueblo Por aquí cerca Para ya sabéis Llegarme los aldeanos Y empezar a negociar con ellos Para que se vea un poquito más fácil ¿Vale? Porque Sí Porque yo creo que sería Bastante chachi Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale Bueno pues ya hemos llegado Vamos a comer un poquito de Pollito cocinado Que tengo 60 pollazos ¿Sabes? 60 pollazos Ahí a tope de full ¿Sabes? Vale Un pollo Pequeñito Pero es un pollo Muy bien Ahí está mi casa La verdad que mi casa No está nada mal Está chula tío No es fea A mí me gusta No sé si a vosotros os gusta o no Pero a mí me mola Cantidubi Esto Este arco se vaya A la fucking mierda ¿Sabes? Vamos a darle ahí No lo quiero No quiero el arco ese Ya está todo reventado Vale A ver Vamos por aquí Esto por aquí Cerramos Podemos matar animales Tío Para que también nos den experiencia No estaría mal Vale Perfecto Esto no Esto por aquí Esto aquí Esto por aquí Perfecto La carne Carne a hierro Pelado Tengo carne Y vamos para dar y para regalar ¿Sabes? Flipante tío Vale Tenemos nivel 26 No está nada mal Vamos a soltar cositas por aquí Bueno cositas tampoco es que tenga mucho Lapis lazuli Vamos a soltarlo por aquí Bueno el lapis lazuli en verdad me lo voy a llevar Y lo voy a dejar abajo tío Yo creo que sí Que estaría mejor Vale Aquí tenemos La espada de filo 3 Filo arrasador 3 Y empuje 2 No está nada mal Aquí tengo otro pico de diamante Tengo varios tío Tengo Me acabo de dar cuenta que tengo 2 Por lo menos Este toque de seda Que el toque de seda No tengo ni idea de para que sirve La verdad No tengo auténticamente ni idea Vale Freshas tenemos por aquí No está nada mal Filo arrasador Que es una auténtica mierda Vale Esto tampoco Y rompibilidad 3 Vale ok Perfecto Vale por ahí tengo un zombie Se escucha por ahí Pero tampoco Voy a pasar de su culo Como el que no quiera cosa Pero voy a pasar Eficiencia 2 Eficiencia 1 Protección contra el fuego Mira Protección contra el fuego Puedo ponerlo Básicamente en un tema de Vamos a hacer aquí un cofre tío Si Voy a hacer un cofre aquí Más grande macho Porque necesito aquí espacio Necesito espacio como el comer ¿Sabes? No tengo madera o que? Vale vamos a coger esta misma Vale ¿Dónde está? Aquí Y Necesito un cofre Un cofre Oye un cofre Hola A ver Tío un maldito cofre De verdad No puedo hacer ningún cofre ¿O qué? Aquí tío Vale Vale hombre Tengo que Vale Ahora si ¿no? Ahora si ¿no? Vale Perfecto Vale pues así va rápido tío Así está más chulo La verdad Yo lo veía a Alex el capo tío Haciéndolo Digo tío ¿Cómo coño habrá puesto Esa puta fucking mierda? ¿Sabes? Y el tío va y es que en verdad Viene puesto ¿sabes? Con la cogida Vale vamos a ver que tenemos por aquí El lapiz lazuli Irrompibilidad 3 Irrompibilidad 1 Irrompibilidad 1 Increíble Por favor Es increíble Eso lo que me acaba de dar tío Flipante Vale Tengo aquí eficiencia Eficiencia 2 Si esto lo uno tío Yo creo que puedo llevarme Eficiencia 3 ¿no? En el yunque ¿no? Si yo pongo esto ¿Esto qué hace? No esto no hace nada Eficiencia 1 Eficiencia 2 Efectivamente ¿vale? Eficiencia 1 Se lleva eficiencia 2 Ah no Pues pierde la de esto tío Que loco ¿no? Yo esto no lo quiero Si yo hago esto Tampoco se lleva nada Irrompibilidad Tampoco se lleva nada Obviamente Tampoco tengo por ahí mucho La verdad Vale Y si yo pongo 2 2 picos Sin hacerse nada Que No Tampoco ¿no? No hace nada Vale Básicamente para saberlo tío Pues si no Vale vamos a soltar aquí los picos Picos Que estos en verdad son picos de piedra ¿sabes? Que estos en verdad Me los puedo llevar Y gastarlos ya tío De una maldita vez ¿sabes? Los libros estos Vamos a ver que Que con los libros Si me pueden dar algo A lo mejor Puede ser Perdición de los artrópodos Filo 1 Poder 1 Tío Menuda Fucking mierda tío De verdad me estás dando Esta fucking mierda tío Perdición de los artrópodos Poder 1 Vamos a gastar esto tío Porque para Básicamente para resetearlo tío Porque esta es que mierda Protección contra los proyectiles Filo 2 Protección contra el fuego 3 Bueno mira El protección contra el fuego 3 No está nada mal La verdad Básicamente porque así Nos pueden dar Lo podemos poner Contra una armadura Para el dragón Y le podemos hacer Bastante daño Vamos a soltar esto por aquí Esto es más comida Que vamos a soltar Todo por aquí también La comida Porque tampoco Vamos a utilizarla A full ¿Sabes? Los libritos Me los voy a llevar todos Creo yo Efectivamente Me llevo todos los libros Y los voy poniendo por aquí ¿Vale? Esto por aquí Esto también por aquí Y aquí lo que vamos a dejar Sería Pico Otro pico de piedra tío Pero ¿Por qué tengo tantas mierdas De pico de piedra tío? Yo creo que era porque Necesitaría cosas de Perdón Necesitaría como cosas De esto tío De cómo se llama De subir rápido De niveles tío Y yo creo que era por eso Vale Libro encantado Vale Malición Empuje Protección Fortuna 2 Fortuna 2 Mola tío Fortuna 2 Vamos a ponerlo aquí Fortuna 2 Y mi pico de Esto Gracias Gracias Yo no sé si Voy a hacerlo creo yo Fortuna 2 tío Coste 4 tío Pero wow Es que Lo hacemos chavales Creo que sí Que lo vamos a hacer tío Yo creo que sí lo vamos a hacer Venga sí Lo picamos Y vamos a picar Diamantes Chicos Vamos a picar diamantes Que yo creo que ya Nos viene Nos hace falta Creo que ya hacer eso tío Así que vamos para abajo Tengo todos los diamantes abajo También podemos coger las emeraldas Y conseguirlo todo tío Porque es que de verdad Yo creo que viene ya siendo Hora de Mierda Yo creo que viene siendo ya Hora de que lo consigamos tío Porque es que entonces Me voy a pegar en un siglo Vale por aquí No hay nada A ver No era por aquí tío No me acuerdo ahora Vale era aquí Que había uno Perfecto Vale También me dan A ver Cuántos diamantes vamos a conseguir A ver eh Te imaginas Con unos 5 o 6 Me vendría bastante bien Hostia me he partido sin querer la antorcha Sabes 12 diamantes chavales 12 diamantes Me acaban de dar Flipante Si señor Flipante tío Flipante de verdad Muy buena Si señor Me encantas Me encantas señor Me encantas Vale Esto yo creo que aquí ya no hay más diamante Creo yo Efectivamente Esta mena por así decirlo La puedo cerrar Mira hay más cosas por aquí Perfecto Pues nada Perfecto Muy bien El toque de seda No tengo ni idea De para qué sirve tío No tengo ni idea Para qué sirve el toque de seda Pero bueno También nos lo podríamos Ah creo que el toque de seda Era para que se pusiesen Los mismos stack O algo de eso Si no me equivoco La verdad Puede ser por eso Eficiencia 2 Eficiencia 1 No sé para qué sirve La eficiencia 1 Ni nada de eso tío No tengo ni idea Vale Bueno Llevo también Perfecto Pues nada Esto vamos a gastarlo Vamos a gastar estos picos Porque yo creo Que tampoco Que nos hagan mucha falta Estos picos Vale Y esto nos lo vamos a llevar También porque Esto nos dan experiencia Y no nos viene nada mal La verdad No puedo picar con esto Con esto no puedo picarlo A ver El arco por acá Ahí está Perfecto Que nos den experiencia Que nos viene bastante bien La experiencita Perfecto Y yo creo que esto Podríamos Esto podríamos Seguir picando Por ejemplo A lo mejor por aquí un poquito A ver que a lo mejor Nos podemos encontrar Lo dudo que nos encontremos Más diamantes por aquí Yo creo Esto ya está como Muy explorado todo Tío Tengo esto todo Muy muy bien picado Aquí creo que había más diamantes Si no me equivoco Vamos a echarle un vistazo Un momentito Efectivamente Aquí ya más diamantes Vale Este Ese Ese Y ese Perfecto Vale Muy bien A ver Aquí que hay más Muy bien Perfecto Vale Bueno pues mira Por lo menos No hemos llevado bastantes cositas No está nada mal La verdad A ver cuántos diamantes Terminamos de coger Tío Obviamente también podemos ir A la otra lado A lo de conseguir la gemeralda Con este pico Y creo que nos pueden dar bastantes cositas También Nos podrían dar bastantes cositas Buenas 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 Chavales Vale Esto por aquí Efectivamente Menos mal Experiencia Por un tubo ¿Sabes? Flipante Vale Ahí está Perfecto Pues esto ya está Finiquitado Vale ¿Cuántos llevamos ya? 19 diamantes Chavales 19 diamantes Nos estamos forrando Nos estamos forrando Vale Por aquí creo que había más diamantes Si no me equivoco Ahí creo que había más Y creo que ahí también había Estas menas las he dejado Ah pues no Aquí no hay nada Ah aquí por donde yo lo dejé picando Tú creo Si no me equivoco Vale A lo mejor no te encuentras aquí nada ¿Sabes? Que puede pasar Aquí lo más seguro es que no te encuentres nada No quiere decir que siempre te encuentres los diamantes Pero oye Si te lo encuentras Pues de puta madre Por eso quiero siempre chavales El tema de De los aldeanos Tío Para que Poder intercambiar con ellos y tal Y listo Calixto ¿Sabes? Que es lo que yo quiero Vale Aquí que había Aquí también otra vez Aquí seguía picando yo Vale Vale Vamos a seguir picando un poco ¿Vale? Por algún casual Vale Vamos a seguir Un momentito por aquí A ver Pum 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 Vale No creo que no me encuentre nada Vamos a picar eso Tío Este pico no vea como pica Que alegría tío De verdad Que maldita alegría Encontrarme Los picos de diamantes Es que son los mejores tío Porque no vea como picas Y ya si le metes cositas de Cosas tochas De De como los encantamientos Que le acabamos de meter Y todo ese rollo Buah tío Te forras ¿Sabes? Te forras que flipas Aquí ni nada ¿No? Aquí no me voy a encontrar Creo yo que nada ¿Dónde están mis antorchas? Ah vale La tengo aquí tú No me da ni cuenta No me da ni cuenta La tenían en el mismo lado Vale Esto hemos llegado ¿A dónde tío? No sé No sé ni Donde coño hemos llegado Pero bueno Vamos a dejarla ahí Vale Vamos a seguir picando Por la otra parte Que Esto Ahí está Perfecto Aquí hay Minerales 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 Vale Me lo llevo todo Perfecto Y continuamos Sí señor Vale ¿Dónde está la La otra mena De diamantes? ¿Dónde estaba? Ah efectivamente Estaba aquí Madre mía Tres diamantes He mandado Tres diamantes Chaval Ah efectivamente Diamantes everywhere Jolín ¿Cuántos llevamos ya? Treinta diamantes Madre mía Treinta putos diamantes Tío Flipante Aquí no sé si había nada No esto Por eso sé que Esto lo deje yo Como seguir picando ¿Sabes? Por si a lo mejor Encontramos diamantes O algo de eso Vale Vamos a echar un vistazo Por aquí Vale También Por si acaso Te encuentras algo ¿Sabes? A lo mejor nos encontramos Aquí de suerte Más diamantes Y mira No estaría mal La verdad No estaría nada más Llevarme unos cuantos diamantes más Oye Así de free ¿Sabes? Vale Esto es lo bueno Que se pueden mejorar Estos diamantes Estos picos Perdón Se pueden Si se rompen O lo que sea Puedes meterle diamantes Y te puedes mejorarle ¿Sabes? Bueno Puedes recuperarlos Por así decirlo O repararlos También llamados Que no me sale la puta palabra ¿Sabes? Aquí No hay nada Por lo que estoy viendo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Creo Por aquí No hay nada Tío Qué lástima Voy a picar un poquito Por allá Otro poquito Por allá Qué lástima Tío Me gustaría que hubiese Encontrado diamantes Pero nada No los he encontrado A ver Y tampoco No Me encuentro estas cosas Que bueno La redstone También me da experiencia Así que no está nada mal La verdad La redstone No está nada Nada mal Me llevo también esto Que también da experiencia Vale Los otros diamantes Creo que estaban Por los otros caminos anteriores Cuando te tiras Por mi agua Por el agua que tengo montada Y todo Pues creo que por ahí Creo No, tampoco Aquí no creo Que haya más diamantes La verdad Vale Muy bien Eso ya está cogido Aquí No hay nada Aquí creo que sí hay O eso creo yo No Pues aquí no hay nada No Aquí no hay nada Vale Y a ver Esto en la puerta Aquí tampoco Fíjate tú Lo que he picado ¿Sabes? Lo que he picado Yo para allá Flipante Lo que he picado Mamacita Vale Vamos a seguir un poquito Picando por aquí A ver si nos encontramos algo A ver si tenemos La buena suerte De que nos encontremos algo ¿Sabes? No estaría mal La verdad Yo lo firmo Vale Aquí No creo que no me encontré nada Tío Yo creo que no me voy a encontrar nada Pero bueno No Vale pues chavales Creo que el próximo episodio Lo que vamos a hacer Va a ser Eh Encontrar Una aldea Tío Yo creo que sí Lo siguiente que vamos a hacer Es buscar una aldeita Que haya por allí Obviamente lo que voy a hacer es Eh Por una aplicación Una página web Que me digan dónde está Para no perder tanto tiempo ¿Sabes? Por el simple hecho ese Tío Para no perder tanto tiempo Lo que voy a hacer es Que me genere el mapa Y que me digan dónde están Las aldeas Tío Porque si no Los pueblos también Llamados Porque si tampoco Quiero pegarme mucho tiempo ¿Aquí qué hay tío? No hay aquí ni nada ¿No? No hay aquí ni nada Por lo que estoy viendo Aquí hay esto No Esto no lo quiero yo No quiero seguir picando Más hierro Tío Hay más hierro Vamos Hierro podemos encontrar Vamos A punta pala ¿Sabes? Es increíble Vale Esto No tengo ni idea Dónde va Vale A ver Esto Dónde va Tío Pero a veces Me pierdo Tío Vale Me guillan y nada Este es el principio ¿No? Esto era el principio Tío tío Me he perdido Ahora mismo ¿Sabes? Me he perdidito Estamos perdiditos Perdiditos A ver Vamos por aquí Una caja de crafteo Significa que a lo mejor Vamos bien A ver La pilla azul Y mira Por lo menos Algo que me llegó Madre mía Lo que me acaba de dar La pilla azul Uy chaval No sé ¿Qué hay ahí tío? Vamos a echarle un ojo Vamos a echarle un ojillo A ver Aquí tampoco hay nada Hay un enemigo ¿Tengo arco tío? Ah Qué guay No tengo arco Me encanta Uy ¿Dónde va usted? Venga Muérete ya Anda Muérete ya Pesado eres tío Aquí está Perfecto Aquí hay oro ¿Te puedes creer Que me acabo de perder tío? O Porque no tengo ni idea Donde está la salida ¿Sabes? Bueno Aquí había oro Vamos a picar esto Que en verdad el oro Creo yo que el oro No vale para nada tío Yo creo que el oro No vale para nada macho Es flipante Pero no vale para nada Porque yo creo que Hasta día de hoy No se puede hacer nada Con el oro Y es un coñazo Vale Pues me lo llevo Y nos vamos Me gustaría saber Dónde está la salida Tío Para que no nos vamos a engañar Está por aquí ¡Hombre! ¡Caballero! Vamos Venga 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 Fuera Experiencia Aquí hay otro Explota 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 Ahí está Perfecto Perfecto ¡Uy! Mira tío ¿En serio? Vale Aquí tampoco hay nada tío Bueno pues nada ¿Me pueden decir Dónde está la maldita salida tío? De este De esta mina Porque no me acuerdo tío Vamos por aquí Aquí ni nada tú Ahí tampoco Tengo que poner carteles Tengo que poner carteles Y todo eh Verás tú Al final tendría que poner carteles Porque vamos Flipante Que no me acuerdo ¿Sabes? Es que no me acuerdo tío Vale Ahí donde estaba el oro Vamos a darle mancha atrás tío Porque yo creo que lo mejor Por aquí Esto por acá Perfecto Por ahí Me he venido yo A ver Por aquí Es que ¿A quién se le ocurre Meterme en una cueva tío? Hay que ver Esto es lo de antes Maldita sea Eso era lo de antes tío ¿Dónde está la salida? Vale Creo que era por aquí Sí Era por aquí Ostras Coño me ha asustado ¿Sabes? Digo ¿Tú quién coño eres? Me tengo que hacer un hacha tío Vale Perfecto Vamos a ponerle aquí algo ¡Eh! Vaya me tiraco Me acabo de pegar ¿Sabes? Vale Vale Me cae chislamar Con tu puta cara ¿Sabes? El pavo este tío Ah No hay ni nada ¿no? Vale Vamos a seguir comiendo tío Mira Me está dejando sin alimento El pavo este tío Me dan muchísimo coraje Los arqueros tío Los arqueros son asquerosísimos Muy pesados la verdad Para que no aparezca nadie por aquí Muy bien Vale Eh Nos venimos por aquí Y ahora ¿Por dónde tío? Tío te puedes Es que eso ya no Por ahí he tirado yo antes tío Tío no me acuerdo De dónde coño he tirado ¿Te puedes creer Que no me acuerdo De por dónde he tirado? Vosotros estaréis diciendo Es por aquí Es por aquí No sé qué Tira por aquí Pedazo de idiota Y yo diciendo No me acuerdo No hay aquí ni nada Eso que es tío Eso es oro Y eso no me va a hacer falta Eso no me va a hacer falta Vale Yo sé que era por aquí ¿Vale? Y ahora yo llegaba a esto A esta De esto de agua Pero claro No sé exactamente Dónde era Me acabo de perder En esta cueva ¿Qué coño es eso? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Muérete! ¡Muérete, mardito! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Pero cuánto hay enemigos de esto? ¿Pero qué coño es esto? ¡Slime! ¡Son slime! Mardita sea Me cachis en vuestra puta madre ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Oh! Aquí hay otro Venga Mardita sea ¡Muérete ya! ¡Toma! ¡Oh! ¡My goodness! ¡Sí señor! ¡Joder, tío! ¡Eh! Quiero esto ¿Dónde está? Fuera esto Vale ¡Oh! ¡Mira tu nuevo libro de recetas! Vale Pues mira Me ha salido hasta bien la jugada y todo, ¿eh? Me ha salido bien la jugada Sí señor Me encantas Vale ¿Y ahora por dónde, tío? Tío, al final voy a tener que picar a algún lado Y no quiero ¿Dónde carajo estamos, tío? ¡Ah! Vale, ya sé Por allí es Es por allí ¡Ah! ¡He encontrado mi casa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía! Tiempo de encontrar mi casa Menos mal Menos mal Mira dónde coño ha aparecido, tío Flipante, tío Mirad, chavales Dónde carajo ha aparecido, tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Muy bien Perfecto Esto por aquí Te puedes Por favor Gracias Todo un placer Vale Vamos a seguir picando Creo yo El vídeo va a estar Va a ser un poquito más largo de la cuenta O creo que vamos a dejarlo por aquí No sé No sé qué hacer Vale 30 diamantes para tu polla Guapa Vale Esto por aquí Esto por aquí 28 más Perfecto ¿Qué se dejan aquí? Esto también se dejan por aquí Perfecto 15 bolas de line, chicos 15 malditas bolas de line No sé qué se hacen con las bolas de line La verdad Bloque de line Sí, pero no se puede hacer nada más ¿O qué? No se puede hacer nada con los de estos de line No Pues no se puede hacer Menuda vasofia Bueno, ya veré qué se podrá hacer por ahí A lo mejor se puede hacer algo interesante Muy bien, chicos Vale ¿Qué vamos a hacer? Vamos a soltar aquí cositas de mierda Que yo estas cosas no las quiero Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Vamos a seguir picando pico de piedra Vamos a seguir captándolo Obviamente Y con este pico de diamante Vamos a picar los últimos diamantes Que tienen que estar por ahí Creo yo A no ser que me equivoque Por supuestísimo Que seguramente me equivoque Muy bien Allí tampoco Allí tampoco Allí no se ve nada Aquí tampoco era Vale No había nada por aquí De diamantes Quiero recordar que había diamantes por aquí Aunque yo dejé diamantes por aquí para picarlos Aunque 30 diamantes no están nada nada mal Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ahí que había tío A lo mejor había algo aquí Amigo Sí señor Vale 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 Perfecto Ahí no me he llevado mucho La verdad Me he llevado poquitos Creo Aquí no hay más nada ¿No? Yo creo que aquí no hay más nada Yo Vale ¿Cuánto me he llevado? Dos solamente Poquitos diamantes La verdad Poquillos diamantes Pero bueno Algo es algo Vale Continuamos buscando Más diamantes Vamos a Creo que no sé si había más por aquí Creo que no Aquí no hay más nada O sí ¿Qué hay aquí tío? Ah amigo Aquí había más Perfecto 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 A ver cuando terminamos tío De con tantos diamantes Perfecto ¿Cuánto? 18 diamantes Sí señor Me encantas Me encantas Oh Ahí había más Perfecto Vale Yo creo que estos eran los últimos tío Si no me equivoco Yo creo que estos ya eran los últimos Y por eso Wow Eso me ha reventado de diamantes Eso me ha dado muchos diamantes 31 diamantes más papá 31 diamantes más Sí señor Ahí no hay nada Perfecto Y yo creo que aquí ya No hay más nada Perfecto Vamos para atrás chavales Vamos a llegar a casa Y aquí vamos a dejar El episodio de hoy Obviamente Habrá un pequeño corte ¿Vale? En el vídeo Por esa Pequeña pérdida En la mina ¿Vale? Porque tampoco creo que Este chulo dando Tantas vueltas La verdad Porque yo creo que Aburrirá Así que le daré un pequeño corte Y el vídeo no se pondrá Con tantos 47 minutos ¿Sabes? A lo mejor se pondrá Con un poquito menos Pero no está Nada, nada mal Vale Vamos a echarle un vistazo Un momento por aquí A ver si a lo mejor Hay algo más por aquí Que creo que no Que creo que ya no hay más nada ¿Eso qué carajo es aquí? ¿Qué hay, tío? Aquí Vale Esto es que estaba ya Lo exploré Vale, ok Eso significa que lo exploré Oye Vale ¿Dónde estoy, tío? Vale Aquí Perfecto Pues yo creo que No vamos a llegar a casa ya Aquí no hay nada interesante Esto me lo llevo Y Esto también me lo llevo Por supuesto Madre mía Había un stack ahí Madre mía Flipante, tío Y bueno, chavales Perfecto, chavales Perfecto Otros 30 diamantes más Nos podemos hacer La pechera Nos podemos hacer La armadura Completa, entera Sin ningún problema Y lo bueno de todo Es que lo vamos a hacer Para el siguiente episodio Y por supuesto Le vamos a meter Lo que viene siendo Más niveles Vamos a conseguir más niveles Y vamos a encantar cositas Que yo creo que es lo importante de todo Y por supuesto La siguiente misión Lo que vamos a hacer En el siguiente paso Es Será Buscar un Campamento Obviamente Un Donde sea Lo que es como queráis llamarlo Básicamente Madre mía 61 diamantes Dios mío Flipante Sí, señor Flipante Esto me lo llevo Esto también me lo llevo Esto también me lo llevo Y aquí ya ni más nada Perfecto Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis disfrutado Por supuestísimo Que lo hayáis gozado Como siempre Y de verdad Muchísimas gracias a todos Por estar aquí En otro video más Perdón Directo iba a decir Y nada Nos vemos Por supuesto En el próximo video Adiós Y nada más Y nada más